¿Qué es el Poder Plástico? ¿Qué es el Poder Plástico? En Bolivia vos tenés que el derecho y el órgano de juzgación sigue a la sangre. Es decir, hay derecho comunitario. Es decir, un nuevo paradigma de Estado. ¿Qué quiere decir? ¿A mí me juzgan? Es decir, si yo soy de una raza, me juzga uno. Si vos sos de un grupo étnico, sociocultural, y por ejemplo, vos transgrediste alguna norma que tiene algún tipo de viso mítico o religioso, y no tenías idea en tu cosmovisión que puede ser juzgado conforme al derecho comunitario, y la justicia civil no tiene ahí, de naturaleza estatal, ningún tipo de injerencia. Es decir, es casi un mercado oligopólico de justicia, ya no monopólico, digamos. Es complicado para articular y entender y conjugar, ¿no? Bueno, ese es el paradigma extremo. Después tenemos toda una gama de transiciones, donde está Ecuador, está Venezuela, y digamos, esa es la mitad de Sudamérica. La otra mitad de Sudamérica es la Sudamérica que ha seguido el pulso de la globalización, cuyo paradigma es Chile, y de alguna manera le sigue el tren Uruguay. Uruguay son países que han establecido políticas de Estado con regímenes bien diferenciados. Uruguay es un país de consenso. Tabaré Vázquez juntaba a la oposición todos los lunes en la estancia del Carmelo para diseñar políticas de Estado. Es decir, muchachos, vamos a establecer intervención extranjera directa de tal naturaleza. Si ganás vos, ¿le vas a dar continuidad? Sí. Bueno, entonces es una política de Estado. En el caso de Chile, también con una naturaleza tal vez un poco más corporativa, donde las empresas tienen más injerencia en la toma de decisiones y en el diseño de los modelos. Ese es un poco el mapa polarizado. ¿Perú? Perú es un caso emblemático. Si uno observa Perú, dice, claramente lo puede ubicar como un referente de la globalización, cercano a los Estados Unidos. Ahora, si uno pone la lupa sociológica sobre Perú, Perú son tres Perú. Está el Perú de la costa, el Perú de la montaña y el Perú de la selva. El Perú de la selva es un espacio donde, por ejemplo, la alternativa bolivariana a las Américas tiene un fuerte arraigo y, de alguna manera, condiciona la toma de decisiones. ¿El resto? Pensemos que, bueno, digamos, hoy por hoy Perú está gobernado por un tercio. Digamos, el tercio que entiende al paradigma de la globalización y de la inserción competitiva del Estado como la correcta forma de generar bienestar, riqueza y prosperidad. Sin embargo, tenemos amplios segmentos de la vida social de Perú que pueden hacer que este paradigma pegue un vuelco de manera inesperada. Recordemos que en las últimas elecciones Ollanta Humala obtuvo un resultado bastante interesante desde el punto de vista de lo que es el mapa político de Perú. ¿No es cierto? Paraguay. Paraguay. Bueno, Paraguay, de alguna manera, está preso de su herencia sistémica, es decir, del rol que el Partido Colorado ha jugado internamente. Yo estuve en Paraguay en varias oportunidades. Te puedo decir, he visto más banderas y emblemas del Partido Colorado que iglesias en Paraguay. ¿Entendés? Digo, como ícono de cohesión social. Hoy Paraguay está preso de tres grandes temas de agenda. Uno es el narcotráfico, el éxito del Plan Colombia ha redimensionado la logística del narcotráfico. Pedro Juan Caballero, que es la ciudad lindante con Brasil, es hoy por hoy un área de tránsito... ¿Narcotráfico? Narcotráfico. El otro tema es Itaipú. ¿Y el otro? Y el otro tema es la gobernabilidad. La gobernabilidad. Nos vamos, que con la enfermedad de Lugo todavía más, ¿no?, en la discusión. Colombia a un toque y nos tenemos que ir a Brasil. Bueno, Colombia está en un proceso de consolidación interna del modelo. Digamos, independientemente de todas estas vicisitudes que ha habido con Venezuela, Colombia está de alguna manera logrando encapsular el conflicto e insertarse en una dinámica muy funcional en los Estados Unidos, en lo que implica el impacto de Estados Unidos en la región. Después, si querés, lo desarrollamos un poco más. Brasil. Brasil. El gran hermano de la región. Brasil ha pensado siempre su inserción en Sudamérica, y esto no es documentación, digamos, oficial, sino discusión de bar, de café, en niveles de alta dirigencia, ha pensado su modelo de inserción en Sudamérica como una hegemonía benevolente, ¿sí? Una hegemonía no tiránica, digamos. Una hegemonía tutu-bein. Tutu-bein, exactamente. Pratutus, digamos, ¿no? Pratutus. Esta hegemonía, de alguna manera, se está transformando por, digamos, algunos ciclos que no son naturales, pero que a veces el sistema fuerza, y Brasil está redefiniendo algunos tipos de maniobras y roles dentro de Sudamérica. Está teniendo más injerencia en la inversión extranjera directa en los países, y eso lo está llevando a condicionar más fuertemente algunos ritmos fiscales, jurídicos, comerciales, incluso productivos. En más de una ocasión está mostrando los dientes en cuestiones relativas al control de los recursos. Pensemos, por ejemplo, el tema de Itaipú con Paraguay. Brasil hace tres años que viene realizando un ejercicio militar feroz en la zona del estado de Paraná, cuya hipótesis de conflicto es la toma de una represa binacional por parte de movimientos sociales. Tiene toda una problemática bastante interesante de su frontera en relación a los movimientos indígenas, muchos de ellos que están reivindicando procesos secesionistas. Digamos, la agenda de Brasil en Sudamérica es bastante compleja. Y en esta agenda bastante compleja, una relación histórica que tiene sus luces y sus sombras, que es la mitad con Estados Unidos. Que yo la llamo de complementariedad selectiva. En algunos aspectos la complementariedad es muy buena, en otros aspectos Brasil se reserva sus licencias para definir su propio espacio de juego. Pero es una complementariedad. Es una complementariedad. Como es la complementariedad que existe entre China y Estados Unidos o la complementariedad que existe entre India y Estados Unidos. ¿No es cierto? La veo más cercana quizás, o más histórica a la de Brasil-Estados Unidos. Con mayor trayectoria temporal. Brasil se encumbra como la potencia sudamericana, sin dudas. ¿Cuál es la relación con Argentina? Es la pregunta, ¿cómo es Argentina-Brasil, Brasil-Argentina? Y te pido que me lo respondas gentilmente después de la pausa. ¿Cómo no? Después de la pausa, más clase ejecutiva. Brasil se encumbra como la potencia sudamericana, sin dudas.